¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo no estoy diciendo nada! ¡Me hiciste Havao! ¡Yo enhelp me voy! Pero soy una vaca... ... yo soy un zorra... ... chi. Cuerpo de la resistencia Hola Yo soy perra GERGONZAD GERGONZAD ¿Qué quieres que lo digas o no? Porque tú eres un furry, que me llamaste hijo de perra GERGONZAD ¿Será que conozcas a tu creador? ¿Tú conoces a mi papá? Si Joder puta De la cuestión antes hay que despertarse Dios mio se han convertido en Goku Dios mio es Super Sonic Nooo Eso me tumblo Dios mio, miren esa agresividad No para, no se detiene No puede ser Cállate la verga No se dejo Esto esta otro nivel No No Tengo miedo No 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 No